Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Teresa González Cornelio. El 26 de marzo del 2006 llegan a mi comunidad de Santiago Mezquitlán, agentes federales, a hacer destrozos al tianguis y al no dejarnos es que nos hacen acusaciones falsas y nos acusan de delitos que no cometimos. Y nos llevan detenidas hasta el 3 de agosto del mismo año. Con engaños, sin saber por qué estábamos detenidas. La PGR nos acusó con acusaciones falsas de secuestradoras y posesión de cocaína. Y nos sacan ante medios de comunicación. Nuestra familia sufrió mucho por no tener los medios para poder defendernos. El no saber cómo defendernos y no tener los recursos económicos. La vida nos cambió por completo porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Hoy en día, en estos 11 años de lucha, nos ha hecho tener las fuerzas para seguir luchando con nuestra familia y amigos. Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos 11 años de lucha que junto con el acompañamiento de medios de comunicación, abogados de la organización Agustín Pro, que creyeron en nuestra inocencia, amnistía internacional, a gente que sin conocernos nos apoyaron y creyeron en nosotras siendo mujeres indígenas. Y hoy quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras, que luchen, que no se queden calladas hasta que las autoridades las escuchen y la sociedad sepa la verdad. Y que sí se puede, a veces por miedo es que nos quedamos calladas. Y ya por último, quisiera pedirle, señor procurador, que se comprometa a que ya no va a volver a suceder, que las autoridades no fabriquen pruebas, que más personas no vayan a parar injustamente a la cárcel por delitos que no cometieron. Muchas gracias. Gracias.